Franco Rojas sin seriedad Danza moda, bailarás, gozarás Caporal, danza moda, bailarás, gozarás Caporal, al ritmo de la salla Vamos a danzar, danzar Al ritmo de la salla Ritmo, ritmo caporal Al ritmo de la salla Vamos a danzar, danzar Al ritmo de la salla Ritmo, ritmo caporal Música Danza moda, bailarás, gozarás Caporal, danza moda, bailarás, gozarás Caporal, al ritmo de la salla Vamos a danzar, danzar Al ritmo de la salla Ritmo, ritmo caporal Al ritmo de la salla Vamos a danzar, danzar Al ritmo de la salla Ritmo, ritmo caporal Ritmo de la salla Ritmo de la salla Ritmo de la salla Vamos a danzar, danzar Al ritmo de la salla Ritmo, ritmo caporal Ritmo, ritmo caporal Al ritmo de la salla Vamos a danzar, danzar Al ritmo de la salla Ritmo, ritmo caporal Ritmo, ritmo caporal Ritmo, ritmo caporal Ritmo, ritmo caporal Ritmo, ritmo caporal